Aquí andamos en Juliakala de Simona con un viejón gran amigo con este tema viejo Su compañero de cabana, pero acompañados con la décima banda Se llama La Piciada en Mazatala muchachos Hay que ir a las breves y a las breves bailan hacia mar Porque es fin de semana y La Piciada en Mazatala Se acabó unos contandos y esto va para la ruta, tengo ganas de tomar A veces no se puede y mientras pueda voy a disfrutar Se le emociona alegre que le hacemos, me dijo mi amada No sean tan desmadrosos, perdóname viejita por hacerla batallar Llegaron las huevitas muy emprendidas con un músico En unas pulmonías salgo vueltas por el malecón Pacíficos heladas, traba el botellas, el 70 al tequilón La Piciada en Mazatala, compa Y es la décima banda, con su compañero de cabana, mi amor Damos buena vida por el que arriba ya no se podrá Hay que usar ahorita la parranda, ya va a comenzar Quiere verte sus tragos, todos con voz de mano y ahora pista pa' bailar Música Y es la décima banda, con su compañero de cabana, mi amor Porque alegre quiero andar Hasta que salga el sol Hay que pegarle nadie se va a ir Ya vuelve y seguimos en un cuarto Con el beco frito A gozar la verquita Sacando la bolsita No venimos a dormir No creas mega cruda Porque no la dejamos llegar Con el guachilito y un pergallo Párenlas, así son las pisteadas Con todas las plebadas En playas se va a sacrar Gracias por ver el video